Fue asesinado otro extranjero en la capital antioqueña, al parecer por robarle. Manuel Alejandro Morales Hurtado, un empresario guatemalteco de 40 años de edad, fue asesinado en Las Palmas. Desconocidos chocaron su vehículo y luego llegaron hombres en moto que le dispararon, al parecer por robarle su reloj. La investigación continúa, estamos verificando todo el tema de cámaras, usted sabe que este sector, por suerte tenemos un buen apoyo tecnológico, lo que es el centro comercial, los últimos recorridos que hizo este ciudadano, el recorrido sobre la vía, se habla de un vehículo automóvil sospechoso que al parecer venía siguiendo a esta familia, a este ciudadano por este sector. Morales era vicepresidente de operaciones de una empresa de innovaciones tecnológicas en Medellín. La policía ofreció una recompensa de hasta 40 millones de pesos para quien brinde información sobre los responsables del crimen.